Vale, muchas gracias. Rápidamente respondiendo a la pregunta de uno de los televidentes sobre cómo iba a estar el clima hoy en Atlixco, le comparto que la máxima es de 24 y la mínima de 13 grados centígrados con la probabilidad de chubascos aislados, pero estos chubascos podrían ser tormentosos, así que extremar precauciones. Ahora bien, vámonos ya con la información para el estado de Tlaxcala, que sucederá este jueves ya, 23 de septiembre. Le comenzamos con Huamantla, la máxima para esta región será de 19 con mínima de 8 grados, las rachas podrían alcanzar hasta los 36 kilómetros por hora. ¿Qué pasa en el cielo? Nubosidad importante y además la probabilidad de lluvia para este jueves. Nos vamos ahora con Apisaco, en donde la máxima se pronostica entre los 20 y 21, esta temperatura máxima llegaría alrededor de las 2.30 o 3 de la tarde. La mínima ha sido de 9 y las rachas aquí alcanzan los 30 kilómetros por hora. Vemos un poco de intervalos nubosos, incluso nubosidad, pero también esta probabilidad de un día soleado, sobre todo al mediodía. Ya sabe que últimamente los días tenemos climas de todo en un solo día. Veamos en cálpula al pan máxima de 20 con mínima, entre 19 y 20 con mínima de 8 grados centígrados, las rachas aquí alcanzan los 44, ya lo sabe, es la región con vientos más fuertes desde hace 2, 3 semanas. Para Tlaxcala Capital en este día, este jueves, le quiero compartir que tendremos una temperatura oscilando entre los 20 y 21 grados centígrados, con temperatura mínima alcanzando los 10. Las rachas aquí llegan a los 40 kilómetros por hora y como puede observar tendremos esta nubosidad también importante y en la capital tendremos también la probabilidad de precipitación, que podría ser de ligera a moderada. Así las condiciones para este jueves, alístese muy bien, que salga usted bien prevenido y sobre todo, que tenga un excelente jueves.